La playa, todo, la saludción a la mujer. Oye, las mujeres, hermano, las mujeres. Muy lindo. Gántanos, gántanos un cuadacito. No, porque el otro nos va a complacer con algo. Tú no ves sorpresas, Franco. Un poquito de lo que van a escuchar en un ratito. Bueno, vámonos con un poquito de lo que dice con el truco de la salsa colombiana que dice Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Ahí nos vemos más tarde. Vamos a dejar calientito el terreno. El aplauso. En un ratito los vas a tener totalmente en vivo. Un especial bien bonito preparado para todos ustedes. El aplauso para Luis Fer. ¿Sí? ¿Qué va a ser? 23 años tiene. 23. Es muy jovencito. Yo pensaba que tenía 16. Bueno, pero el talento no se mide en los años. No, el talento no. En ese basafrón que tiene, ¿verdad, Luis Fer? Felicidades. Felicidades. Ahorita lo tendremos en la tarima, lo tendremos cantando. ¡Vamos a las chicas guapas! Eso. Y pues ya tenemos a nuestra banda más feliz, más preparada. Porque nos necesitan desde los 602, la banda 600. ¡Muchas al abrazo!